Hola, hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a los que ya están por aquí. Buenas noches, Lesser. Voy a dar nada más uno o dos minutitos para los que se terminan de incorporar y ya empezamos. Muchas gracias por estar aquí puntuales. Bienvenidos a la número, ¿qué es esta? Siete, sesión siete ya. Gracias. 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 Bueno, hoy sí, vamos a comenzar. Gracias por este minuto de espera. Miren que voy saliendo de dar clases y quería pues ir a tomar un poquito de agua. Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Vamos a comenzar. Como decía, hoy es la séptima sesión. Espero que... Ay, perdón, me he abierto cámara. Espero que ya nos hayamos puesto al día con lo de los laboratorios. Eh, recordarles que mañana es la séptima sesión. Eh, recordarles que mañana es a sueto, pero también, eh, yo sé que muchos ya vieron el comunicado del viernes, pero vamos a esperar a ver qué nos dicen las autoridades y se les va a estar informando en el chat, ¿verdad? De WhatsApp. Porque recuerden que nosotros ese día teníamos finalización de curso, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver qué nos dicen después en el chat, ¿verdad? Hay que estar pendientes. Bien, vamos a comenzar saludándonos. Buenas noches, ¿cómo están? Ya veo que ahí está. Mónica, ¿qué tal? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo se siente de ánimo? Ya estamos deseando el día de mañana para descansar o va a salir a marchar. No, yo la verdad es que voy a descansar. Creo que voy a descansar los dos días, así que me siento muy feliz por eso. Ay, mire, la que galán. No, yo no quiero, yo quiero que terminemos el viernes. Mire, lo que pasa es que a veces le voy a decir lo que nos sucede. La particularidad de estos cursos es que a veces cuando se suspenden muchas clases después ya no se conectan y eso es lo que a mí me da miedo. Pero espero verlos aquí, espero verlos aquí, ¿verdad? Va a descansar, qué bueno. Y Elizabeth Murcia también va a descansar. Sí, también. Ay, miren los que galán, ¿verdad? Miren, a mí mi papi me estaba haciendo burla ahorita porque yo, mi papi me mandó el comunicado y dijo, ay, no, papi, yo no quiero descansar. Yo doy clases en la una mañana, doy clases en la tarde con otro grupo. Y dice, por, tengo cierre a la noche. ¿Te imaginaste lo que me voy a atrasar si se dan ese suelto? Y decía, no, puede ser todo el mundo que quiera descansar menos vos, me decía. Y la verdad es que sí, mi hermana Brava, porque el sector de ellas sí va a trabajar, porque es aseguradora. Pero bien, vamos a tratar, pues, de descansar un ratito si es así. Pero como les digo, hay que estar ahí, ¿verdad? Pendientes del chat a ver qué nos informan, porque también como estamos con el tema de que somos también parte de ISAFOR, habría que ver qué es lo que vamos a decidir. Pero igual, ¿verdad? Descansan todo el día. Bien, vamos a comenzar. Ayer nos habíamos quedado con el tema del ROI. ¿Pudieron ver el video algunos? Quiero abrir la presentación. La tengo aquí. Permítame. Hoy no está lloviendo en ningún lado. Por lo menos aquí en mi casa no está lloviendo. Espérenme que no puedo abrirla. Aquí está. Estábamos ayer en método de medición del retorno de inversión. Habíamos logrado ver la fórmula. Ya las estoy abriendo. Permítanme que... ... ... ... ... ... ... ... ... Ya pueden ver la pantalla No, aún no Es que no me abre No, aún no No, aún no Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí Ok, miren y yo ya voy con toda la clase, ya me emocioné y no les he pasado lista, perdonen que Y como traigo el cerebro activado, estoy dando clases desde las 8, imagínense, de la mañana Espérenme, les voy a tomar asistencia Ahí me van diciendo presente cuando escuchen su nombre Oye, ahorita ya me está cargando esto aquí Hoy es miércoles 14 Bien, Adelaida Noemí Alvarado de Martínez Alejandra María Cibrián Melchor Presente Anto Nat, Natanael Molina Bonilla Presente Brian Anthony Calderón Martínez Brian Anthony Calderón Martínez Carlos Daniel Reyes Pérez Carlos Daniel Reyes Pérez Carmen Yamilet Mercado de Quevedo Presente Ya la vi Seili Maricel Romero Díaz Buenas noches, presente Elías Ernesto Monterrosa Recinos Aquí, presente Excelente Emerson Edgardo Enrique Alfaro Erick Mauricio Otero Trejo Buenas noches, presente Buenas noches Erick Vladimir Hernández Centeno Presente Buenas noches Buenas noches Evelyn Emilia Guzmán Guardado Buenas noches, presente Fidel Sánchez Zamora Buenas noches, presente Ya lo oí Francisco Alexis Lipe Francisco Alexis Buenas noches, licenciada Presente Buenas noches Guillermo Antonio Rivera Peña Héctor Enrique Merlo Juárez Imelda Yanet Ábalo Guevara Presente Ya la escuché Jamie Gisela Montúfar de Bonilla Presente Jonathan Lesser Lara González Presente Mauricio Mauricio Perdón Luis Alexander Quevedo Hernández Buenas noches, presente Mauricio Hernández Alvarado Mónica Yesenia Mariona Morán Presente Buenas noches Omar Antonio Martínez Omar Antonio Roxana Elizabeth Murcia Presente Ruth Mariela Castillo Presente Sandra Yanet Hernández Presente Silvia Marisol Villalta Silvia Teresa Yoliver Teresa Yoliver Teresa Yoliver Sánchez Vanessa Alexandra Ortiz Presente Y Yudis Dionelia Bautista Presente Ok, gracias Bien, hoy sí Ya estuvo Ya le puse la asistencia Bien Nos habíamos quedado Si no me equivoco En la parte de Bueno, alcanzamos a ver Porque es importante Obtener el ROI ¿Verdad? Y también habíamos alcanzado A ver Un consejo Para multiplicar tu ROI Y la optimización De la conversión Creo que ahí nos quedamos Si no me equivoco Ustedes me confirman Nos habíamos quedado En esta lámina En la 5 O nos habíamos quedado En la 6 En la 6 Sí, ¿verdad? Hola Hola ¿En cuál nos quedamos? En la 5 o en la 6 Ya no se acuerdan Usted colocó licenciada En la En el chat Que en la lámina 6 Estábamos 6 Va Aquí En los beneficios De la optimización De la tasa de compensación Decíamos que era de mayor lucro Más presupuesto Para el tráfico ¿Verdad? Que es lo que normalmente Se busca Porque como Lo que no queremos a veces Es invertir Pero cuando vemos Que hay un retorno de inversión Entonces ahí es donde hay más Vemos que hay más posibilidades De poder Tener más presupuesto Para el tráfico Y mayor maniobra Para los costos por clics Hasta ahí habíamos estudiado En esa parte Pues cuando hablamos De un mayor lucro No solo aumenta La facturación Sino que también La ganancia Sobre la inversión Porque es mayor Y utiliza La misma estructura Para traer Por supuesto Más resultados Y para el presupuesto Para tráfico Pues combinar El crecimiento En el tráfico Como optimizar La tasa de conversión Es bastante poderoso Para la empresa Al generar más dinero Para invertir En tráfico Obtenemos también Más conversiones Generamos más dinero Y podemos invertir Más en el tráfico Y así sucesivamente Y cuando hablamos De la mayor maniobra Para los Digamos Costos por clics Al generar Más conversiones Y ventas Tenemos más dinero Para pagar por visitantes Con anuncios pagados Y así Tenemos poder De negociación mayor En subastas de Google Por ejemplo ¿Verdad? Y eso puede dificultar Como la vida De la competencia También Elevando el valor De las subastas Y haciendo que paguemos Más por costos por clics Lo cual pues Aumenta Aumenta La distancia En la relación A la competencia Aumenta mucho ¿Verdad? Y de ahí Está la otra parte Que es pues La importancia De calcular También el ROI En el marketing digital ¿Verdad? Eso es importante Que lo sepan Aquí le pongo la lámina ¿Verdad? Bien Sería el ROI Pues mejora La toma de decisiones En base Al análisis Del retorno A la inversión Se debe optimizar Las acciones Ejecutadas En una campaña De marketing digital Incluso Modificar Por completo Una estrategia Una estrategia Conocer con precisión La efectividad De cada acción Permite evaluar La rentabilidad De la inversión En cada caso También el ROI Permite analizar resultados Y proyectar Futuras acciones El ROI El ROI Nos permitirá También conocer Qué medio Está resultando Más rentable Un análisis Digamos Pormenorizado De cada acción Incluida Dentro De la estrategia Digital Nos permite Evaluar La rentabilidad De cada acción Promocional Que estemos Implementando En relación A la inversión En base A los resultados Ya se puede Proyectar La inversión En futuras Campañas Y asimismo Minimizar Los riesgos Y también Otra importancia De calcular El ROI En el marketing Digital Es optimizar El presupuesto En base A ese ROI La medición Digamos Exhaustiva De la campaña Nos permite Optimizar El presupuesto Asignado A marketing En base A ese análisis De resultados Y a una segmentación Bien precisa Se puede invertir El dinero Pero en los canales Adecuados Sin necesidad De aumentar El presupuesto De forma desproporcionada Nadie En ninguna empresa Quiere aumentar El presupuesto Que está destinado Ya para el marketing Y también Otra importancia Es que el ROI Se puede medir En todas las plataformas Del marketing Digital Una de las claves De la estrategia Digital Es que es Omnicanal Es decir Que tenga presencia En los diferentes Canales online En webs En blogs En redes sociales Etcétera Todas estas plataformas Ofrecen sistemas De medición Que permiten Que calculemos El ROI De las acciones Realizadas Entonces En definitiva El ROI Define como El éxito De una campaña Y por eso Y por eso Se debe Ser como ese Punto clave A tener en cuenta Dentro de una estrategia De marketing Digital Para nuestras Empresas ¿Verdad? También está La importancia De ROI Para una agencia De comunicación Digital En esta parte En esta parte Aquí en esta parte Además De medir El impacto De una campaña De marketing En cuanto a reacciones Sentimientos Todos O clics También es de gran importancia Conocer el alcance Y por eso Es que mediante Los KPIs Que ya sabemos Que son los indicadores De medición Podemos medir Y podemos Este Cuantificar Cuantificar El rendimiento Que tuvo Una acción De marketing Entonces Los beneficios De calcular El ROI En las agencias De comunicación Digital Digamos que Por otra parte Como utilizar Esta herramienta Nos trae Grandes beneficios ¿Verdad? Entonces Por eso es que Algunos Que les puedo mencionar Son que el ROI Permite Conocer también La importancia De las redes sociales En una estrategia De marketing Digital Entonces Acá Con el ROI Se puede tener Por ejemplo Visibilidad De donde Se han utilizado Los recursos Económicos Permite también Conocer las ganancias Que se generan A lo largo De cada campaña Y gracias Al retorno De inversión Se puede conocer Mejor Las percepciones Que los clientes Están teniendo En las campañas Y yo creo que Se nota ¿Verdad? La hora Que estamos Haciendo Cuando vimos La parte Cuando vimos El dilema De las redes sociales Ahí sale Gran parte De todo Lo que las redes Sociales Pueden lograr Ver Percibir Y hacer Que el usuario Haga Entonces Todo eso Ayuda A que los indicadores Vayan subiendo Y que las Y que por supuesto Todas esas publicidades Que son pagadas Tengan Ese retorno Porque pues sí Ahí están los algoritmos Empujando Al usuario A que Interactúe ¿Verdad? Los que vieron El dilema De las redes sociales Se dieron cuenta En varias escenas Del documental Que hay tres hombrecitos Que son igualitos Físicamente ¿Verdad? Que hacen referencia A que son los algoritmos Pero realmente O sea No son esos seres humanos ¿Verdad? Que están ahí Las 24 7 Ahí pendiente De cada uno De los millones Y millones Y millones De usuarios De las redes ¿Verdad? Si no que más Que todo Lo hacen como Una parodia De lo que realmente Esto hace De lo que realmente Hace La función De los algoritmos ¿Verdad? Y lo ponen A estos tres hombrecitos Ahí A mover Al títere Que es el usuario ¿Verdad? Entonces Eso ayuda Que por supuesto Las marcas Tengan toda esa interacción De parte De sus usuarios También Optimiza En Facebook Ads Y logra Un mayor retorno Sobre la inversión Esto también Es parte De los beneficios De la importancia De lo que las agencias También reciben ¿Verdad? Y acá Pues lo que les Podría yo Explicar De este punto Creo que aquí está Ahí está Es que Digamos que La rapidez Y la facilidad Para crear Nuevas campañas Y la velocidad Con la que Los resultados Aparecen Principalmente Cuando comparamos Estas acciones Pagas ¿Verdad? Con canales Con canales Orgánicos Son grandes Atractivos Que convierten A Facebook Ads En una oportunidad Accesible A cualquiera Que quiera comenzar Un anuncio De su producto O servicio Sin embargo Digamos que Es por esta facilidad Que frecuentemente También encontramos Personas Que no Consiguieron En estos canales El resultado Esperado Y por ello También no Creen que Una nueva Inversión Pueda tener Un retorno Positivo Pero a veces Es porque No Supieron Cómo utilizar El canal De Facebook Ads Y no es que La función No funcione Valga la redundancia Esto sucede Principalmente Por la falta De alineamiento De esta inversión Con la estrategia De marketing De la empresa Entonces Lo que lleva A campañas No optimizadas Y sin objetivos Claros A que por supuesto No le vean El beneficio En todo caso Es necesario Entender que Los anuncios No venden Por sí solos Es necesario Entender la dinámica De estas herramientas El perfil Del público El objetivo Presente En cada canal Y También Entender las optimizaciones Y buenas prácticas Que harán diferencia En los resultados Pero si yo no me informo Cómo funciona Y solo lo quiero hacer Porque lo hace todo el mundo Ahí es donde Y yo no tengo bien Estructurada Mi empresa En cuanto a mercado Meta En cuanto a segmentación En cuanto a Cuál es el mercado Al que voy Todo eso Me va a afectar Por supuesto Y es lo que yo les decía La vez pasada O sea De nada sirve Tener bien bonita Mis redes Si no tengo contenido Si no tengo contenido Que ofrecer Relevante Por supuesto Relevante A mis usuarios Y de ahí también Las herramientas Para calcular El ROI Una agencia De comunicaciones Digital Utiliza Algunas de las herramientas Para calcular El ROI En cuestión Al social media Y aquí se los puedo Mostrar en pantalla Que es por supuesto El Google Analytics El Facebook Pixel Y el Hootsuite Impact ¿Verdad? Estas son algunas Y también Acá Les puedo hablar un poquito Por ejemplo De qué es Y para qué sirve El Google Analytics Esta es la herramienta De análisis Y seguimiento De sitio web Más utilizada En el mundo Se integra Con otros servicios De Google Como Ads Con él Es posible Monitorear El perfil De quienes acceden A mi sitio web Páginas más visitadas Con versiones Dispositivos Ciudades Y otros datos Fíjense que yo En una En un taller Que hice Con un maestro Que nos dio esta parte Él obviamente Nos enseñó A Estoy hablando Hace un par de añitos Que vimos Que vi parte De marketing digital Que me metí A estudiar esta parte Porque quería Especializarme En esta parte Y fíjense Que él nos explicaba Cómo podíamos Hacer nuestro sitio Y justamente Lo hicimos con él Y él nos iba Este taller Era más largo Por supuesto Eran más horas Yo lo recibí En un bosco Y nos ayudó A ir creando Nuestro sitio Y realmente Les voy a decir algo Yo lo hice Pero yo después Me quedé Como pues sí Una vez Puedé llevar Uno el diplomado Me quedé Después viendo Tutoriales Y pagando Otros tipos De tutoriales Para poder Irlo alimentando Y ahí me metí A otro Agavide De ahí me metí Otro Agape Y a varios Para poder ir Como aprendiendo De cada maestro Que es especialista En esta área Y la verdad Es que también Ellos nos decían ¿Verdad? ¿Cuál es el costo Del Google Analytics? Entonces Hay varios Digamos Como les explico Explicaciones Pero realmente Google Analytics Es gratuito Digámoslo así Tiene una interfaz Bien amigable De fácil integración Con otros productos De Google Y altísima 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 capacidad De procesionamiento De datos Y permite Extraer informes También personalizados Para diferentes Necesidades Entonces En Google Hay también Para que usted Pueda hacer su sitio ¿Verdad? Que Google Sites Y uno empieza A practicar ahí ¿Verdad? Yo si ustedes Tienen una cuenta De Gmail Ahí pueden ustedes Ver Todo eso Pues pueden ir Digamos Como medio ahí Practicando ¿Verdad? Cómo pueden hacer Ustedes un sitio Y todo ¿Verdad? Y ya con esta teoría Y viendo algún par De tutoriales Pueden alimentar Ese sitio De manera De que después Ya lo ocupen Como marca ¿Verdad? Pero ahorita Como hay algunos Que ya están Con el tema De las redes Hay que especializarnos Por ejemplo En Facebook Ads Que les puede ayudar También para que ustedes Puedan manejar Mejor sus redes Pero igual Infórmense un poquito Con el tema De los pagos De los que sí Le puede funcionar Por supuesto Pero para eso Hay que segmentar Bien la marca Primero ¿Verdad? Eso en cuanto A la parte del ROI Para poder ver Cómo es que se hace Retorno Y también Ahora Solo déjenme Cerrar esta presentación Para abrir la otra Que vamos a ver Porque hoy también Según 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 en la plataforma Ahora en la sesión De hoy Tenemos que ver Las campañas Inbox Y la estructura De una campaña Publicitaria En Facebook Entonces acá Les voy a presentar Primero Las campañas Inbox Se lo quiero abrir Esto ¿Verdad? Miren la pueden ver Es que me está saliendo Un Me está saliendo Un mensajito Aquí en mi compu Como que no me escuchan También ¿Me escuchan? También Silenciado La escuchan Bien raro Que me salió Un mensaje Como que mi audio Está fallando No sé por qué Pero yo tengo El micrófono abierto Y todo No sé por qué Me sale así Bien Bueno Me dicen si de repente No me oyen Oyen por favor Bien Vamos a empezar Con la campaña Inbox Marketing Que es una campaña De Inbox El Inbox Marketing Es una metodología Como habíamos hablado Anteriormente Que se basa En atraer A clientes potenciales Hacia nuestra marca Ofreciéndoles Contenido de valor Puede ser una estrategia Muy eficaz Para potenciar Los resultados De nuestra marca Pero solo Si la aplicamos Con orden Y con estrategia Para los que vieron El video Yo creo que ahí Está bien explicadito También de qué Se trata El Inbox Marketing Ahora ¿Cómo lanzar Una campaña De Inbox Marketing Paso a paso? Es la pregunta ¿Verdad? En esta parte Si ustedes ven En pantalla Aquí Les aparecen Como esas etapas De las que veníamos Hablando ¿Verdad? La captación La conversión La venta Y la fidelización En donde explico Un poquito abajo Por ejemplo La captación Obviamente Va a ser Con una persona Extraña ¿Verdad? Por medio De nuestro blog De nuestro social media De nuestro SEO De nuestro SEM De los webinars De los videos De los Inbox O los podcasts Que ahora son tan famosos Y de ahí Que logremos Esa captación Por medio De esas herramientas Viene ya Que el extraño Se convierte en visitante ¿Verdad? Buscando por supuesto Ya la segunda fase Que es la conversión Entonces ya en la conversión Esperamos que pues Tengamos como Un lending Passion Un call to action Que es como Un llamado de acción Que nos llene Los formularios ¿Verdad? Por supuesto Que eso es lo que buscamos ¿Verdad? Para que después De ser visitante Ya sea un leads Y ese leads Ya se convierte En una venta O sea Que busque la venta Por medio Ya sea de un email De una conversión De leads De un Workflows De un CRM Lo que utilicemos La herramienta Que utilicemos La CRM Es la que más se utiliza Con el email marketing Y de ahí Pues que logremos La venta Obvio Ya es un cliente Ya se convierte En un cliente Porque ya pasamos Por esto Y entonces Buscamos con este cliente Y no termina ahí O sea La idea decíamos Era el del email marketing Ese acompañamiento Decíamos en la clase anterior Desde el inicio Hasta el final Del viaje Del cliente ¿Verdad? Entonces Este cliente Lo que nosotros queremos Es fidelización De parte de él Y no que sea Un cliente Uno más Y ya pasó Entró Se fue Y se salió Y ya nunca más ¿Verdad? No La fidelización ¿Verdad? ¿Para qué? Para que este cliente Se convierta En un prescriptor Entonces En la fidelización Estamos hablando De generar Contenido de interés De nuevos Call to action De nuevos llamados De acción Esos botones Tienen que aparecer A cada rato Para que siga Consumiendo otras cosas Adentro del sitio E-mails 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 también Dándole seguimiento Mandándole contenido De interés Mandándole de repente Algo que Una Una suscripción Un link O algo que lo enlace ¿Verdad? Y lograr después El cross-selling ¿Verdad? De ahí Ahí logramos ya Que sea prescriptor Entonces Hablemos del primer paso Identificar la audiencia A la que nos dirigimos Y el problema Que podemos resolver El primer paso Para poder hacer Un lanzamiento De campaña Inbound Market Hablemos de entonces Identificar la audiencia A la que nos dirigimos Y el problema Que podemos resolver Eso es lo importante ¿Qué es lo que yo Le voy a resolver al cliente? Saber a quién Nos dirigimos Eso es lo que va a determinar Bien las tácticas Que voy a emplear El tono de comunicación E incluso Nuestra propia oferta Pues Por tanto Digamos que El primer paso Siempre debe de ser Una investigación A fondo Que digamos Esclarezca O nos Abra los ojos Quién es nuestro Weer persona Y qué es lo que Necesita Este Weer persona De mí ¿Ya? O el cliente ideal ¿Qué necesita De mí? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? Entonces Existen diferentes Métodos Que nos pueden llevar A averiguar Esta información Como el social El social Listering O incluso Las entrevistas En persona Sea cual sea El método Que escojamos Podemos Y digamos Inspirarnos En algunas preguntas Para dirigir Nuestra investigación Como por ejemplo ¿Cuáles son los problemas Externos Internos Y filosóficos De nuestro cliente? ¿Qué es lo que yo Le voy a resolver? ¿Qué problemas Son los que él tiene Para yo Puedes Los resolver? ¿Cómo podemos Ayudarle a resolver Esos problemas? ¿Cómo podemos Comunicarle Nuestra solución Que la tenemos? Somos la mejor opción Porque tenemos Esas soluciones A sus necesidades ¿Qué problemas Le estamos ayudando Realmente a evitar ¿Ya? Cuando nos consume Cuando nos compra A nosotros Nuestro servicio Y nuestro producto Entonces Ese es como lo primero Identificar bien Esa parte Y ahí viene El segundo paso Fijar Objetivos Claros Y medibles Fijar Objetivos Claros Y medibles Acá Una vez Que nosotros Ya tengamos Claro Lo que Nuestro cliente Está buscando Y cómo Nosotros Podemos ayudarle A encontrarlo Este es el siguiente Paso Que vamos a definir Los objetivos De mi campaña Invo Invo Marketing Sin estos objetivos Es imposible Medir los resultados Y saber si la inversión En la campaña Ha merecido la pena Y aquí es donde Vamos a hablar Que los objetivos De una campaña De Invo Deben estar alineados Con las metas Generales De la empresa E implicar Tanto al departamento De marketing Como al de ventas A la hora De definirlos Ahí es donde Nos vamos a acordar Del famoso método Que yo les venía Mencionando Que es el método SMART Este es importantísimo Que lo conozcamos Ese método En marketing Es súper conocido En todas las materias De marketing De la carrera Del técnico Diplomado De todos Siempre van a encontrar Alguien que les va a hablar De esta parte Cuando de metas Y objetivos Y objetivos Se trata Entonces El método SMART Para los que No lo conocen Este Por ejemplo Habla de que Debe de ser específico La S Hace referencia A lo específico Cada objetivo Debe describir En detalle El resultado deseado Por ejemplo Si yo quiero hacer crecer Mi empresa Consiguiendo nuevos clientes Ese sería el objetivo Hacer crecer mi empresa Consiguiendo nuevos clientes Entonces La M Hace referencia A lo medible Todos los objetivos Deben ser Cuantificables E incluir Una cifra Concreta Alcanzar Por ejemplo Si estoy diciendo Que voy a hacer crecer Mi empresa Consiguiendo nuevos clientes Tiene que ser Concreto O sea Cuantos clientes Entonces Aquí ya es Hacer crecer mi empresa Consiguiendo Tres nuevos clientes Por ejemplo Que facturen Al menos X dólares anuales ¿Verdad? Ya estamos poniendo Un número Cuantos clientes Y cuantos dólares Queremos al año ¿Verdad? Ya ya Entonces ya eso Si lo podemos medir Porque tenemos una cantidad Si no la cumplo No Si yo Al terminar el año Llevo dos No lo cumplí El objetivo ¿Verdad? De ahí viene La parte En donde habla De que debe de ser Alcanzable La hace referencia A que sea Alcanzable Conseguible Entonces Los objetivos Por ejemplo Demasiado ambiciosos Solo consiguen Desanimar al equipo Así que aquí Hay que asegurarnos De que entren En el ámbito De lo posible ¿Verdad? También es buena idea Definir objetivos Por rangos Por ejemplo El ideal El deseable Y el mínimo Como para tener El peor escenario ¿Verdad? Si el ideal Serían cinco Pero el deseable Son pues sí Tres ¿Cuánto es el mínimo? No, no hay mínimo Entonces pongamos más Si el, entonces Si el ideal Sería El ideal Son ocho El deseable O el real Entonces ¿Cuántos son? Cinco Pero y el mínimo Entonces tres Menos de tres No podemos Tenemos que conseguir Tres clientes anuales Ya Si estamos hablando De un crecimiento Y porque ya Lo pusimos medible Arriba Y de ahí Viene que debe De ser relevante La R Smart Hace referencia A lo relevante Entonces Como hemos comentado Anteriormente Los objetivos De una campaña De Inbound Marketing Deben responder A los objetivos Generales De marketing Y ventas Por eso es que debe De verdad Ser un dato relevante Un dato que me va a dar aporte Un dato que realmente Va a aportar crecimiento Y que se va a notar Pues si tres No me va a dar Mayor ROI No es nada Pues estoy poniendo Una meta Este absurda Muy baja ¿Verdad? Y de ahí La T Hace referencia Al tiempo A medible En el tiempo O sea Con una fecha Límite Todo objetivo Debe incluir Una fecha De cumplimiento Por ejemplo Si yo estoy diciendo Hacer Crecer Mi empresa Consiguiendo Tres nuevos clientes Que facturen Al menos X dólares Anuales Antes Del final Del trimestre Último Tengo que ir viendo Cómo voy ¿Verdad? Tengo que ir viendo Cómo voy Porque tengo Un plazo No me puedo pasar De ese año Porque así lo marqué En el objetivo Entonces A eso se refiere Fijar objetivos Claros Y medibles Aquí poniendo Un ejemplo De tres clientes De un crecimiento De un sitio Pues Pero que facturen No solo que se metan A ver Sino que de verdad Compren De ahí viene El otro paso Que es Crear una oferta Y una llamada De acción Los de esos botones De call to action Que yo les decía ¿Verdad? Una llamada De acción Aquí en este paso Normalmente Las campañas De inbox marketing Se estructuran En torno A la captación De leads Entonces El usuario Nos deja Sus datos A cambio De un contenido De valor Por tanto Es que debemos Tener claro Qué vamos A ofrecer Y cómo Vamos a animar Al usuario A que se una Por eso Es que tenemos Que tener Esos botones Llamados El contenido Ofrecido Al usuario A cambio De sus datos Se conoce Como Least magnets Para que un Least magnets Funcione Es esencial Que resulte Valioso Para nuestro Público Objetivo O sea Que sea como Magnética La atracción ¿Verdad? Entonces Es necesario Que sea valioso Para nuestro Usuario Ya aquí Entra en juego Ya la investigación Que realizamos Anteriormente Sobre nuestro Público Objetivo Y sus necesidades ¿Verdad? Una vez Fíjense Que hayamos Definido La oferta Pensemos Cómo vamos A conseguir Que el usuario Realice la acción Que necesitamos Por ejemplo Y ahí es donde Viene que hay que Incluir un botón De llamada De acción Que le anime A descargar Ese contenido Hay muchas Páginas Que ponen Colores Súper Llamativos Amarillos Rojos Naranjas Dele clic Aquí Dele clic Aquí Y una flechita Haciéndole así Pispileando Y hay otras Empresas Que lo que usan Son enlaces Que direccionan A más información De la que el usuario Le puede interesar Según lo que normalmente Se mete a ver Ya Según lo que normalmente Lee Nuestro blog O algo En los sitios O algo El otro paso Es crear Un landing page O una página Destino Esa también Es otra forma De ir aumentando Esta parte Para la campaña De Inbound Market Ahora Acá Las landing pages Son las páginas De destino ¿Cómo vamos a hacer Llegar la oferta A los clientes Potenciales? Entonces Lo podemos hacer Mediante una Landing page La landing page Es una página Específica De nuestro Website O de nuestro Sitio web Especialmente Diseñado Para animar A los usuarios A realizar Una acción Determinada Normalmente Dejamos Dejarnos Por ejemplo Sus datos A cambio De un contenido De valor Que es lo que Les digo O sea Démosle algo Para que se anime A llenar el formulario Entonces Esa Esa Una landing Efectiva Debe incluir Por ejemplo Algunos elementos Como una oferta Central muy clara Que se siente Como en describir Los beneficios Para el usuario Y no las características Técnicas De un producto Un formulario U otro método De contacto Para que el usuario Nos deje sus datos Una llamada A la acción Destacada Incluso podemos repetirla Como varias veces A lo largo de la página Como aquí Me salió Sigo leyendo Y me vuelve a salir El mismo botón Y así es importante Que al menos La primera llamada A la acción Se sitúe Como encima De la tapa Como el encabezado Del sitio Y Ya que Un porcentaje Relevante De los usuarios No hace Como ese Desplazamiento Entonces es importante Que si no estamos seguros Que el usuario Va a ver Toda la página De abajo Mejor lo ponemos Aquí arriba El primero El primero El primer botón Y también Este otro elemento Podría ser Testimonios de usuarios Que esto funciona Un montón Porque esos dan Sellos de confianza Y otros elementos Que también ayudan A reforzar La autoridad De la marca No hay nada mejor Que poner testimonios De usuarios Que ya están Suscritos con nosotros Que ya son clientes De nosotros Y experiencias Porque nosotros Somos bien referenciales O sea Es decir Como usuarios Ahora en línea Nosotros leemos Un montón De comentarios No nos importa Tardarnos Pero antes de decidir Leemos Leemos Para ver Si hablan mal Si hablan bien Cómo los han calificado Etcétera Entonces la lending La lending Es un factor crucial Para determinar Ese éxito De la campaña De inbox Entonces merece Digamos la pena Tomarse el tiempo Para testear Los diferentes elementos Como el titular Por ejemplo Tiene que ser Súper llamativo Ese es un llamado De acción Que no puede faltar Para nuestra lending page Y los colores O las imágenes Que utilicemos También deben De aportar Para los llamados De acción Para los botones Porque Lo que queremos Es que Que nos funcione La página de destino ¿Verdad? De ahí el otro paso Sería El El crear contenido En esta parte Pues es súper importante Yo les he venido Haciendo referencia De lo importante De saber crear contenido ¿Verdad? No importa la página Que tengamos Si no tenemos Un contenido Que sea valioso Para el cliente O sea El contenido De calidad Es la base De la pirámide De limbo marketing O sea Es el imán Que usamos Para atraer Los usuarios A nuestro sitio web Y para que Funcione Debemos seguir Pues una serie De premisas Digamos Como que el contenido Debe aportar Un valor real A los usuarios En función De las necesidades Que hemos definido En los objetivos O anteriormente Cuando hicimos La segmentación La calidad Es preferible A la cantidad Por ejemplo Vale más Escribir Un artículo Largo Y en profundidad Que responda A las dudas De los usuarios Con todos los lujos De detalles Que varios cortos Y que no aporten Tanto valor El contenido Siempre debe estar Optimizado Para SEO Es más Debe ser concebido Como el SEO En mente Por eso es muy recomendable Llevar a cabo Una investigación De palabras claves Antes de empezar A crear contenido Porque la cosa Es que aparezcamos En los primeros motores De búsqueda O sea Cuando nosotros Hablamos de Inbound marketing Y marketing digital No estamos hablando De vender nada más Estamos hablando De realmente Generar algo En los sitios Que después Bueno Ayude a vender Pero todo Dependerá del contenido Que ellos suban Y también El contenido Debe enlazar De manera natural A las landing page Y a las ofertas Para así después Contribuir La generación De leads Y de ahí Pues podemos También hablar Un poquito De la lead nurturing Acá digamos Que este es como El otro paso ¿Verdad? Crear y ejecutar Una estrategia De lead nurturing Dirigir y nutrir Sería como Digamos El sexto paso Para las campañas De Inbound Entonces El lead nurturing Es el proceso Fíjense A través del cual Un usuario Que nos Nos ha dejado Sus datos Termina por Convertirse en cliente ¿Por qué? Porque estamos Nutre, nutre, nutre Nutre nuestra página Y le estamos dando Más valor, valor Al cliente Entonces para ello Le vamos a ir enviando Una serie de mensajes Generalmente a través De los correos Que le van a guiar Poco a poco En el camino Hacia la conversión Entonces normalmente El lead nurturing Debería ejecutarse A través de flujos Automatizados Esto es que Configuremos Una herramienta De email marketing Para que a cada Usuario registrado Le vaya llegando Una serie de emails De manera periódica En función De la acción ¿Verdad? Entonces en función De esa acción Realizada por el usuario Inscribirse en el sitio Por primera vez Visitar La página Dejar un carrito Abandonado Etcétera Entonces se desencadenarán Unos y otros mensajes Entonces gracias A esta herramienta De automatización Del marketing Podemos llegar Como a un grado De personalización Muy elevado Entonces hay que recordar Que toda estrategia Del lead nurturing Comienza siempre Por el email De bienvenida Esta es la primera Impresión Que un usuario Se va a llevar De nosotros Después de registrarse Así que es bien importante Que esté bien cuidada Y ahí El otro paso Sería El siete Medir los resultados Y también Crear los informes Acá El último paso Es quizás El más importante Porque nos sirve Para saber Si el plan Que hemos creado Está funcionando O si debemos Modificar Digamos El rumbo ¿Verdad? Y la única manera De conseguirlo Pues es midiendo Los resultados Lo más indicado Es crear Como una serie De procesos Estándar Por ejemplo Mediante un registro De datos diarios Semanal y mensual De esta manera Podemos darnos Cuenta rápidamente De los cambios En nuestras campañas De inbox marketing Ya sea para bien O ya sea para mal Pero si yo lanzo La campaña Y no la estoy revisando Entonces no voy a ver No estoy haciendo Una medición En el tiempo Perdón Estoy haciendo Una medición Continua Y a la hora Que vaya a hacer La medición En el tiempo Voy a estar Con los resultados Por los celos Porque no la monitore antes O sea La monitorización De resultados Debe de incluir Todas las métricas Que estén conectadas Con los objetivos Que hemos definido Previamente Entonces Algunos de los indicadores Más comunes Son los rankings En las páginas De resultados De Google El crecimiento En las visitas El porcentaje De conversión De leads O los landing pages Más visitados Estos landing pages Son como También como Los linksitos Que les enlazamos En el mismo contenido Para que vea Otro contenido Y para que vea Otro contenido Y así No sé si se han fijado En eso Porque yo les digo Porque yo me meto A muchas páginas O sea Yo veo Yo de verdad Que no sé Cómo es que la computadora No me ha explotado Tantas cookies Porque algunas me sale Que las puedo eliminar Pero otras me sale Que si no las acepto No puedo continuar Mi viaje Entonces Es bien complicado Entonces Esas páginas Que yo visito Que normalmente Son blogs Que tienen que ver Con mi carrera O con la parte De lo que yo doy De clases O enseño En otro tipo Cursos O en la universidad Me dirigen Me dirigen Y a otros Y a otros Y hay unos Que ven chivos Porque me mandan El material Correo Pero que pago Entonces Así es como Funcionan También algunas Lending pages Esto es básicamente Lo que les traía De información De los pasos Para poder generar También pues Como una campaña Adecuada De lending De inbox marketing Perdón Y que ustedes Pues lo tomen En cuenta A la hora También De que están Pues alimentando Sus páginas Entonces Es como una forma Digamos Algunos pasos De cómo lanzarla Realmente Si la quiero Aplicar en mis redes O en mi sitio web Porque eso se puede Hacer también En la red social No necesariamente Tiene que ser un sitio Pues se puede Aplicar De ahí Antes de continuar Nada más Confírmeme Cómo vamos Con lo de las Presentaciones Cuáles les debo Les debo La de ayer O la que ahorita Del Roy Y la otra Anterior Del Roy También se las debo O si se las pasé Quiero ver Si me confirma Alguien Aquí estamos Pero cuál fue La última No les pasé Ninguna ayer Ah Cómo no Metodología Inbow Les pasé Porque están Tan calladitos Como ya saben ¿Qué no le decía La que decía? En que la Que cuál era La última Presentación Que les di Les decía Y todos bien callados Nadie me contesta Ah Ok No pero ya vi Ya vi que aquí Que fue la once La presentación Número once Lo que pasa es que Quiero irle dando Las presentaciones Pero Pero ver Como están bien callados Me afligía Que estaban dormidos Ya como ya están De vacaciones Casi ya se están Durmiendo Bien Ahí va La de Métodos de medición De retorno De inversión Que es la número Doce La que acabamos De terminar Y también Les voy a pasar La que La nueva Que hemos visto Ahora Que es la de Campañas De Inbow Que es la trece Y vamos a ver La otra Que es estructura De una campaña Publicitaria En Facebook Vamos bien Con los tiempos Así que No hay problema Quiero ver Ahí están ya Ya se las pasé Bien Antes de pasar A la otra parte Voy a A pasar lista De nuevo Para ver Quienes ya se incorporaron Ahí están ya Confirmando Recibido Muchas gracias Y comienzo Con Adelaida Noemí Alvarado De Martínez Ya la oí Vamos a ver Brian Anthony Calderón Martínez Carlos Daniel Reyes Pérez Carlos Daniel Emerson Edgardo Enrique Guillermo Antonio Héctor Enrique Merlos Héctor Enrique Mauricio Hernández Alvarado Mauricio Hernández Omar Antonio Martínez Corcios Presente Ya lo vi Gracias Silvia Marisol Villalta Silvia Presente Presente Gracias Teresa Yolivet Sánchez Presente Bien Ahí está Pues Por lo menos Unos cuatro Ya se habían Incorporado Bien Antes de que sigamos Con el siguiente tema Me quiero asegurar De que van bien Con los laboratorios Para los que se incorporaron Despuéscito de saludo Comentarles que si bien es cierto Ya ahí está Héctor ¿Por qué no me contestó? Bien Comentarles que si bien es cierto Por ahí anda circulando la noticia Ya De que Al parecer va a haber asueto el viernes El viernes nosotros teníamos cierre De curso De este curso El último día Sin embargo Todavía No ha sido oficial La notificación interna Ya sabemos lo que el gobierno ya dijo Ya vimos las publicaciones Que ha hecho el presidente Etcétera Pero Nosotros también Tenemos que esperar A ver que dice Insafor Cuando Insafor se pronuncia Inglés corporativo Va a hacerle llegar Un comunicado oficial Dependiendo de lo que Insafor diga Si se va A Acatar A esta nueva disposición Pues se le va a notificar Si no Porque nosotros No entramos Como institución Educativa Superior Sino que entramos Como institución De formación profesional Entonces Por ahí A veces El Insafor Se hace el del ojo pacho Para poder seguir Con nuestra programación normal Y no afectar A ningún estudiante Entonces Se les estaría notificando En el transcurso Del día de mañana O el mismo viernes En la mañana O en la tarde Para que por favor Estén pendientes del chat Porque si hay que terminar El viernes Vamos a terminar El viernes ¿Verdad? Entonces Nada más eso Para que estemos Pendientes ahí Hasta que no se nos haga Oficial en el grupo De Whatsapp Seguimos igual ¿Verdad? Y lo otro Quería Aprovechando Independientemente Que hubiese Una reprogramación Y nos digan Que vamos a terminar Este lunes La evaluación final Si tiene que estar Hecha ya para el viernes ¿Verdad? Para que por favor Nos pongamos Ahí las pilas No nos vayamos a tener Cuando ya No, ya dijeron Que no Que el viernes no La voy a hacer El fin de semana No La evaluación final Tiene que estar Hecha el viernes Eso sí o sí ¿Verdad? Para que por favor Nos pongamos ahí Serios Las pilas Y ahorita Les voy a mostrar Aquí en pantalla Para los que no Se han metido A travesear La plataforma Y no han visto Dónde está La ubicación Aquí Esto no le dan caso Porque esto es La asistencia Aquí está Este es el tema Que nos tocaba hoy En la sesión de hoy Y el viernes En teoría Nos tocaría Estar viendo Identificar El objetivo De la campaña Y el lanzamiento De campaña Y el proceso De conversión Entonces Acá está Se supone ¿Verdad? Que todos Ya me hicieron El laboratorio Que cerrábamos Ayer Ayer cerramos La sección 3 Hoy estamos empezando La sección 4 Esta fue la que Cerramos ayer Este laboratorio Ya lo tuvieron Que haber hecho ¿Ve? Levántenme la mano Quienes ya lo hicieron Licenciada Y si en algún caso No lo pude Hacer El día de ayer No lo puedo Hacer Ahora ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Hasta qué hora Tengo? ¿Hasta antes de las 12? Sí Si es corto Hágalo Eri Ok Ayer me despisté Se me fue la verdad Vaya Dejenme la mano arriba Quiero ver otra vez Por favor Levántenme la mano Quiero ver Son varios los que faltan Hay que hacerla Estimados Yo les recomiendo Que lo hagan hoy Bien Ya la pueden bajar Ya vuelvo a poner pantalla Venga Ay ¿Dónde estaba? Aquí Vaya Miren Este es el laboratorio Tres Para que no se asusten Solo son cuatro preguntas Hombre Páranlo Vaya Y de ahí El final ¿Verdad? Espérenme Que me cargue la sección cuatro Que es la que hemos empezado ahora Este es el examen final En la sección cuatro Lo pueden ver Y aquí Son Ay Me volví a sacar esto Diez creo que son aquí Ah no Son más Dieciséis Son Pero no son tantas Dieciséis Bien Bien Ahí está Para que no se vayan a tener Yo les digo Que esto Aunque hubiese un cambio En el cierre curso Y se haga este lunes Tiene que estar hecho viernes Así fueron las indicaciones De la licenciada Karen Y hay que tomar en cuenta Porque ella es la persona Encargada de nuestro grupo Entonces hay que Hay que hacerlo ¿Verdad? Bien Vamos a seguir Hasta aquí vamos bien Me levantan la mano Por favor Si vamos bien hasta aquí Por favor Por favor Ya que han estado tan calladitos Y no han participado mucho ahora Miren los que no levantan la mano Se me afigura Que ya están encolchados En la cama Y que medio se quedan dormidos Un rato Y por eso no levantan la mano No se encolchen Siéntense Yo estoy sentada Bien Ok Vamos a abrir la siguiente Ya para poder seguir Con nuestra clase Voy a cerrar la trece Ya se las compartí La idea es terminar La presentación catorce También Para poderse las dejar Compartida ya de una vez Déjenme ahorita la abro Permítanme ya les comparto Gracias 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 Bien Ahí estamos Vamos a ver entonces El tema catorce Estructura de una campaña publicitaria En Facebook Primero vamos a ver Bueno vamos a ir en orden Primero hay que entender Que por supuesto O más bien reforzar Que por supuesto El tema de las redes sociales Ya no es una novedad Son parte fundamental En todas las estrategias De marketing digital Y más aún en Facebook Porque ahorita precisamente Vamos a platicar De las campañas publicitarias De Facebook Entonces le vamos a hacer Más referencia a Facebook Que tiene como el mayor público De todas las redes sociales A nivel mundial Porque nosotros estamos Enfocados en la parte empresarial Por supuesto Yo no digo que las demás No han acaparado Un cierto nivel De número de público Pero hablando de la parte Digamos empresarial Empresas, marcas Y todo esto Ha abarcado Pues la mayor La mayor parte del público En todo el mundo Pues entonces Por este motivo Es que vamos a Digamos A descubrir más Sobre esta estructura De las campañas De Facebook Ads Y así obtener Pues excelentes resultados Al invertir En una red social Que hace parte Del cotidiano De la gran mayoría De personas Y ahora De las empresas ¿Verdad? Entonces ¿Qué es Facebook Ads? Primero Eso es lo primero Que nos vamos a preguntar ¿Qué es El Facebook Ads? ¿Ya han oído Ustedes algo de esto? ¿Qué han oído Del Facebook Ads? ¿Alguien? ¿Hemos oído todavía Esto? ¿Esto es nuevo? No es novedad Al Facebook ¿Verdad? La red social No es novedad Pero el Facebook Ads ¿Nadie lo ha oído? A ver Los que son aquí Más tecnológicos Que otros Nadie Bien Miren El Facebook Ads Es el sistema De Facebook Que nos permite Hacer publicidad En nuestras plataformas Si hemos oído De la publicidad En Facebook Y tal vez No lo asociábamos Con el nombre Levanten la mano Si hemos oído De publicidad En Facebook Si vean Ahí sí Ok Entonces no lo asociábamos A lo mejor Con el nombre Entonces el Facebook Ads Es eso Es el sistema Que nos permite Hacer publicidad En esta plataforma Con Facebook Ads Podemos divulgar Nuestro sitio web Nuestra propia página De fanpage En Facebook Y algún evento O algún producto especial Por ejemplo Podemos anunciar Cualquier cosa Que la creatividad Les permita Lo que ustedes quieran ¿Verdad? De ahí Lesa ¿Quería agregar algo? ¿Se le coge la mano arriba? ¿Quería preguntar algo? No licenciada Por errores Está levantada Bueno Seguimos entonces ¿Cuáles son las ventajas De hacer publicidad En esta plataforma? Permítanme 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 Perdón Perdón Bien ¿Cuáles son las ventajas De hacer publicidad En esta plataforma? Aquí se las pongo En pantalla La segmentación La economía Las métricas Y la viralización Todos Todos queremos Todos queremos Viralizar nuestras marcas La segmentación Ya lo vimos Un poquito Nos permite Digamos Segmentar detalladamente El público Al que queremos llegar Para segmentar A los usuarios Podemos escoger El rango de edad Decíamos en la clase Que nos tocó Ver lo de la segmentación Podríamos también Tomar en cuenta La localización También Dónde se encuentran E incluso Seleccionar bien Sus intereses De esta forma Ya podemos alcanzar Nuestro cliente ideal El tal Buyer persona Que le mienta Entonces ¿Qué es lo que nosotros Necesitamos Realmente Para poder segmentar? ¿Qué es lo que nosotros Conocer de verdad? ¿Cuáles son esas necesidades Del cliente? Y es lo que yo les decía Si nosotros O sea Muchas Pasa Que cuando nos Inscribimos En un curso Como este De marketing digital Algunos tenemos Unas expectativas De que Todo va a ser práctico Y aquí le vamos a enseñar A hacer la página Y no Es que no se trata de eso El marketing digital Es El mismo marketing Tradicional Lo único Que en una computadora ¿Me entienden? O sea Es Realmente Conocer Esa parte Tan importante Como es el cliente Entonces La única diferencia Entre el tradicional Así fuerte Tiene varias Pero la más fuerte Entre el tradicional Y el digital Es eso Que esto lo hacemos Todo aquí En la computadora En una pantalla Pero si yo no sé Segmentar Es bien complicado Que logremos Cumplir Con nuestros objetivos Cuando hablamos De hablar de una marca Entonces Es importante Que conozcamos bien Cuál es el comportamiento De mi consumidor Sus intereses Para lograr Segmentar bien De ahí otra ventaja Es la economía La publicación De anuncios A través De esta plataforma Como Facebook Es bastante económica Yo creo que empieza Desde los 5 dólares Puesto que Con una buena Segmentación Y un anuncio Realmente Atractivo Lograremos Alcanzar Un público Realmente De calidad Invirtiendo Un valor Bien pequeño En relación Con otro tipo En publicidades Pero eso sí O sea Se vuelve pequeño Si realmente Tengo bien segmentado Y si realmente Estoy lanzando Un contenido O un anuncio O un video O un podcast Que realmente De valor A ese segmento Pero si no tengo Bien segmentado Y tengo cualquier Ucho ahí En mi red Voy a sentir Que es un gasto Pues porque no voy A ver el ROI Como lo que hemos Venido hablando O sea Si 5 dólares Pueden ser Pero si yo No logro nada De ese anuncio No logro Que me compren 2, 3 personas Es dinero Votado Pues Ya Ah pero que me vieron Pues y de que le sirve Quiere que lo vean O quiere que le compren Quiere que le conozcan O quiere que le compren A ver Natanael Hay por fin Una participación Ajá Buenas noches Una consulta Ajá Con respecto a eso De la segmentación Enradas Eh Así que voy a consultarle Yo está ¿Verdad? ¿Verdad? Eh Pues eso no De que Hola, hola ¿Me escucha? Lo antes de eso No Dígame No Quiero una consulta Que quiere hacerle Ajá Dígame Con respecto a lo De la segmentación Ajá Porque Digamos Hay ocasiones En las cuales Cuando segmentamos Nuestro nicho de mercado Así sumamente específico El segmento que Facebook nos marca O que nos da Es una audiencia Bien limitada Reducida Ajá ¿Qué es lo que yo espero De esa publicidad? O sea Usted es el del hotel ¿Verdad? El trópico ¿Sí vean? Sí Sí ¿Qué es lo que yo espero Realmente De la publicidad? O sea Porque yo entiendo Su punto Porque sí Cuando segmentamos Tan perfecto Obviamente Se limita El público Pero entonces Ahí hay otro factor Entonces ahí Lo que tenemos que buscar Es como Que tengamos Un poquito más De seguidores De Que entren Valga la redundancia Dentro de mi segmento ¿Me explico? Porque no es que El segmento sea reducido Lo que pasa es que Si habláramos de seguidores Ahorita Si habláramos de seguidores Probablemente Nos va a salir reducido Porque es la gente Que me sigue Que está a doca Mi segmento Pero ahora La ventaja de Facebook Es Que cuando usted Paga publicidad Natanael Ellos tienen Tan Identificado Voy a usar la palabra Identificado Tienen tan Identificado A sus usuarios Que Dependerá Lo que usted pague Porque entre menos paga Ahí es donde se hace Reducido Pero entre más paga El Facebook Abre más ¿Cómo le digo? Le abre A que llegue a más gente Pues que entra Otra vez voy a usar El término Dentro Del segmento Me explico Pero si yo pago Una tarifa Pequeñita Le va a tirar A un mercado A un público objetivo Reducido Pero Que va a doca Lo que usted pagó No sé si Si me entiende Si me entiende Natanael O sea Ellos si tienen Esa amplitud De saber Que dentro De sus millones Y millones Y millones De usuarios Hay muchos Que pueden ser De su segmento Pero eso va a depender De lo que usted Pague también O sea No podemos pretender Que pagando Cinco dólares Le voy a llegar A los dos millones Que ellos tienen Seguramente Identificados Dentro de mi segmento Me explico No sé si me explico ¿Ya? Sí, sí, sí Pero claro Muchas gracias Esa es una Y esa es una Y la otra También dependerá Suponiendo que sí Invierten Lo que deben de invertir Dependerá también Que es lo que usted Este publicitando ¿Ya? Porque también Facebook tiene Identificada A la gente Que busca Como Si pusiéramos El tema Del hotel Tiene Identificada A la gente Dentro de sus Usuarios Que son Del Salvador Vamos a ponernos Del Salvador Aunque usted mismo Me ha dicho Que hay mucha gente De afuera también Y puede ser Que también Que viaja Dentro de las redes Buscando hoteles aquí O buscando hoteles En San Miguel Específicamente Entonces Dependerá De lo que usted Haga En su anuncio En su contenido Para que Cuando paga Facebook También Le vaya Directo A su segmento Pero otro Poquito más Que a lo mejor Una cosa No la cumple Pero de las otras Cuatro características Que usted ha elegido Para segmentar Sí Y entonces También se convierte En público Se lo digo Y creo que Todos lo hemos Comprobado Cuando por ejemplo Ponemos Cositas Como Cuando uno Busca algo Pues Uno lo busca Porque lo necesita En ese momento Y después Empiezan a salir El montón De publicidades ¿Por qué? Porque Facebook Detectó Que usted Tiene Tres o cuatro Características Que pueden ser O que entran Vuelvo Yo utilizo De nuevo Dentro del segmento De las distintas marcas Que venden Lo que usted buscó ¿Verdad? Natanael Sí Quizás Tomando También Habiendo Que se ha mencionado Ahorita Creo que Otro factor También importante Es el objetivo De la campaña O de la publicidad Que se va a hacer Porque Digamos Que más que todo Cuando publicamos Y todo Se trabaja Con clientes Potenciales Y con conseguir Más interacción Según los objetivos Que plantea Facebook Y yo he comprobado Más que todo En esos dos rubros Que cuando le doy Conseguir Clientes potenciales El rubro O el segmento Que Facebook Me marca Digamos Que el monto Para la campaña Es el 50 dólares Es un ejemplo Nada más Pero si yo Establezco Que mi objetivo Es conseguir Más interacción Llega a muchas Más personas Que si yo Coloco que quiero Conseguir más Clientes potenciales Ahí me reduce El mercado Y yo No sé Como les desconozco Un poco de eso Yo quizás creería De que porque La publicidad Que estoy pautando Me la va a dirigir Directamente a personas Que sí Posiblemente Puedan adquirir Mi producto O mi servicio En este caso Y cuando le doy yo Quiero ver Interacción Es como más genérico Que las personas Que las personas Conozcan Lo que es mi marca Yo quizás Por ahí Me he llegado Un poquito Y como digo No sé si estaba No es cierto Pero me he llegado Un poco En esa dinámica De enfocarnos En que si queremos Que la marca Se conozca más O si queremos Que más clientes Puedan llegar al hotel Entonces Siempre lo he manejado Como en ese rubro Correcto Es que eso depende Del objetivo También que usted marque Que vaya por ejemplo Y le voy a poner un ejemplo Cuando Cuando nosotros Con mi esposo Bueno cuando Me dijo Mira Que iba a ser La red De Facebook De la empresa Al principio Lo que pagábamos Era publicidad Para tener Más interacciones O sea más seguidores Eso es lo que buscábamos Al inicio Ahora Que ya Bueno Después llegamos A una cierta cantidad De 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 Seguidores Ya empezamos A A buscar Otro tipo De 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 Digamos De Lo que usted está diciendo O sea Empezamos a buscar Otro tipo De Llegarle Ya al segmento Específico Porque Primero Nos queríamos Dar a conocer Es que ese Es el tema Es lo que usted Quiere marcar Quiere Que lo sigan Y Para que Conozcan Y esa gente Comparte 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 Que también es bueno Y después Ya Lanzamos Una campaña Específica Que sea Para venta O sea Es decir Por ejemplo Si hablamos De un hotel Obvio Pero antes De decirle esto Ustedes pagan Publicidad Tradicional O se han quedado Solo con Digital Solamente Es que Es que Esa es otra También Fíjense Que el tema También Con Con ese Rubro Económico Que usted Está Que son Los hoteles Es que Yo siento Y siento Porque yo Trabajé En uno Hace tiempo Que era El Bahía Del Sol Que hay Un momento De la vida De que Necesitamos Un poquito De lo Tradicional ¿Verdad? Ahora Como es un poquito Más costoso Habría que elegir Bien cuál sería El método Pero Eh Si nos quedamos Solo con La parte Digital Creería que Una buena Campaña Podría ser Como por ejemplo De repente Crear una Publicidad Que tenga Un precio De una Promoción X Y al mismo Tiempo Generar Como un Tipo Concurso Natanael En donde La gente Que ya Lo sigue Pueda etiquetar Amigos Compartir Pero Obviamente Usted sabe Que la mayoría De que uno Etiqueta Es porque Tiene como El mismo Rango De uno Pues Es decir Uno Eh Vaya Por ejemplo Yo cuando Quiero Participar En algún Concurso De una Marca Y dice Que etiquete A alguien Yo etiqueto A mi Hermana Y a mi Mejor Amiga Porque Sé Que ellas Podrían Pagar Eso Que yo Estoy Queriendo Ganarme ¿Me Entiende Entonces Algo así También Como Que objetivo Busca El hotel Para ya Para ya Convertir Esos leads O esos seguidores En compradores ¿Verdad? Entonces Si lo Pero también Eso de que De que ustedes Generen También más Tráfico También ayuda Es que Dependerá Por eso Le digo Dependerá La inversión Va a depender En el objetivo Que usted Quiera lograr Si usted Lo que quiere Lograr Es que Darse a conocer Porque así Un montón De gente Después Cuando alguien Platicando Con un amigo Pregunta Por un hotel Me van a mencionar Aunque yo No he ido Ok Que démosle Pues si ese Es el objetivo Démosle Porque en algún Momento Me va a dar Un resultado Pero si yo Quiero ver Un resultado Más inmediato Es otro tipo De campaña Y es otro Tipo De lanzamiento El que voy a usar Pero también Luis Alexander Quería comentar Algo Vamos a ver Que nos dice Luis Ahí le vi Que levantó La mano Sí Buenas noches Buenas noches Bueno Básicamente Quería Hacer dos Aportaciones Pero creo Que usted Ya Le aportó No Dígalas Dígalas Bueno La primera Era que Con respecto A la consulta De compañero Pues yo También estoy De acuerdo Con usted Cuando menciona Que todo Depende Del objetivo Porque si El objetivo De él Es exposición De la marca Entonces Para tener Un mayor Alcance Incluso Incluso Se podría Publicitar En Facebook Y en Google Ads También Y con Respecto A la segunda Participación Quizás Para darle También Una perspectiva Global A lo que Sería Facebook Hay Hay Digámoslo Así Ciertas Macro Variables Que inciden También En En la Rentabilidad De esta Plataforma Porque Con respecto A la variable Política Y las Leyes En China Por ejemplo Está prohibido Lo que es Facebook Ellos tienen Su propia Red social Que se llama Weibo En serio Y han prohibido Facebook Sí Sí Está prohibido Desde hace Tiempo Pero O sea Nadie Puede tener Nadie Fíjense Que yo Una vez Tuve la oportunidad De visitar China Y Cuando uno Quiere ingresar Le sale Denegado Qué feo Pero Eso ¿En monopolio Usted? Sí Porque el gobierno Chino Controla Bastante Lo que es El El País Eso No es Democracia Porque Internet Pues debería Poder usar Lo que uno Quiere No cree Pero bueno Siga Cuente Cuente Lo que hacen Los Lo que hacen Los turistas Es que Ellos Utilizan Una VPN Que es Como Asignar Una IP Fuera Del país Para que Sí le pueda Mostrar Facebook Estando Dentro De China Pero Para utilizar Esas VPN Usted puede Pagar O puede Utilizar Unas Gratuitas Qué feo O sea Que No Entonces Va a ser Un país Descartado Para que Mi hija Vaya Estudiar Porque Entonces Si Si se Se va Alguien A estudiar No se Puede Comunicar Por Esa Red Si no Es así Como Usted Dice Correcto Y Y esa Y esa red Social De China No la Podemos Tener Nosotros Fíjese Que Yo ahí Si Desconozco No Y eso Famosa Vea Bueno TikTok Se hizo Famoso Pero En el caso De Weibo Quizás No Y es De ellos TikTok De China No Si Ah De veras Eso si No lo Sabía Y mire Y sabe Quiere que Le diga Mis alumnos De la Universidad Del ciclo Pasado Expusieron Las redes Sociales Y a un Grupo Le tocó TikTok No me acuerdo Que habían Dicho Que era De China O sea Ya Borré El proceso De esa Información Ya voy a Revisar Los videos Usted ya Me dejó Intrigada A ver si Mis alumnos Lo mencionaron Y entonces Podría ser Posible Vaya Si TikTok Es de China Podría ser Posible Que esta Red social Que se Parece a Facebook Me imagino Se haga También Famosa O está Muy privada Solo para Ellos Bueno Quizás Lo que sucede Es que Facebook Es popular Ya a nivel Europeo Y Y Americano Quizás Sería más Difícil Posicionar Esa red Social Weibo El hecho De TikTok Considero Yo que Fue La propuesta De valor Que tenía Que era Algo distinto Innovador Y además Lo utilizaba Entonces Por ahí Pienso yo Que por eso Se hizo Popular De hecho Facebook Quiso comprar En su momento A TikTok Pero Pero Que raro Que raro Que el Zuckerman Quiere todo Siempre Si Y No se la quisieron Vender No se la quisieron Vender Ni Que fueran Dundos Yo no Lo hubiera Vendido Yo no Hubiera Vendido Instagram Por ejemplo Eso hubiera Sido Mío Vea Que Instagram Si se lo Vendieron Al igual Que Whatsapp Whatsapp También Es Es tan Pobrecito A ver Que hará Con tanto Pisto Vea Pero Aquí Nos pueden Mandar Un poquito Aquí Necesitamos Para su ONG Escríbale Escríbale Lo otro Lo otro Sería Que Respecto A las Leyes La Unión Europea Por ejemplo Hace Desde el Año Pasado Undero Si También Las Políticas De Protección De Privacidad De Datos De Los Usuarios Y Me Parece Que Bueno Desde el Año Pasado También Apple Que A pesar Que No Es Un Competidor Directo Pero Si Una Empresa Importante A nivel Mundial Pues Dentro De Su Actualización En Todos Los Dispositivos Ha Dado La Opción Para Que El Usuario Pueda Bloquear Lo Que Sería El Rastreo De Todo Ese Tipo De Datos Que Las Aplicaciones Puedan Realizar Entonces Hasta Cierto Punto Pues El Usuario Ahora Si Tiene Control Para No Compartir Su Información Y Estaba Leyendo En Ese Artículo Que Decía Que Desde Ese Momento Que Se Lanzó Esa Actualización Para Todos Los Dispositivos Apple Y Las Tablets Estaba Diciendo Que Facebook Comenzó A Ver Disminuidas Sus Ingresos En Publicidad Pero Al Mismo Tiempo Yo No He 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 Actual Todavía Pero Al Mismo Tiempo Fíjese Que Menciona Que La App De Apple Comenzó A Incrementar Sus Ingresos En Publicidad Y Tiene Me Puede Compartir Ese Artículo Alexander Sandra Está Está Bien Yo Lo Estaba Leyendo En New York Times Compártamelo Fíjese Que A 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 12 El 12 Normal Pero Mi Cuñado Tiene El 12 Pro Y Y Mi Concuña Tiene El 12 Pero Ya Lo Hicieron Ellos Ya Hicieron Una Actualización Pero Mi Sobrino Él Tiene 21 Años Y Mi Sobrino Es Súper Tecnológico Entonces Mi Sobrino Nos Dijo Que A Mi Me Dijo No La O sea El hijo De El hijo De Ellos Me Dijo No Tía Todavía Está Como En Prueba Y Error Me Dijo Que Todavía Tenía Una Falla Esa Actualización Será Luis Pues Fíjese Que Hasta El Momento Con Los Conocidos No He Escuchado Que Que Les Haya Dado Problemas Porque Eso Si Si Usted Bueno La Actualización Es Obligatoria Tiene Que Me Va Tirar Que Lo Actualice Correcto Y También En El iPad Porque Yo Tengo El iPad 8 Si Para Todos Los Productos Apple También Para El reloj Se Estaba Leyendo Que Si Para Todo Mándemelo Yo Tengo El Apple Watch Y El Apple TV También Lo Que Pasa Que En El Apple TV Lo Que Yo Entiendo Es Que Es Una Aplicación Que Se Instala Para Poder Ver A Través Del Dispositivo O No Es Una Cajita Es Una Cajita Si Como Un Modem Chiquitito Y Se Conecta Al Televisor Se Conecta Obviamente A La Energía Pero Con Un HDMI Al Televisor Y Tiene Su Propio Control Remoto Entonces Usted En Televisor Tiene Que Cambiar Le Digo Porque Nosotros Aquí Somos Apple Mi Poso Tiene Una Mac Una Computadora De 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 Apple De Apple Perdón Y Fíjense De Que En Apple TV Es Un Control Chiquitito Delgadito Que Nosotros Hasta Le Compramos O Sabes Que Fuimos Estados Unidos Compramos Uno Porque Se Nos Había Quebrado Que Ya Trae Como Un Cover Como Los Celulares Que Lo Protege Y Usted Tiene Que Cambiar Como El Modo En El Televisor Para Ver Internet Pero Si Usted No Enciende El Apple TV Es Como Cuando Usted Enciende La Cajita El Cable Si Usted No Enciende La Cajita El Cable No Puede Ver Los Canales Del Cable Ah Pues Igualito Es El Apple TV Si Usted No Enciende Esa Cajita Aunque Lo Tenga En El Modo Para Ver Internet No Puede Encender El Internet Y Ya Cuando Usted Enciende El Modem Ya Se Le Enciende Le Sale Todo El Menú Y Es Como Estar En El Teléfono Pero Desde El Control Del Apple TV Pero También En Los Iphone Tenemos El Control Dentro De Nuestro Menú De Nuestros Teléfonos Y De Las iPads Tenemos El Control Remoto O sea Cuando Se Nos Arruina Ese Por Ese Se Descarga Porque El Control Ese Se Carga Con El Mismo Cargador Del Teléfono Entonces Si Se Nos Descarga Podemos Hacer Utilizar El Teléfono Como Control Porque Ya Lo Trae Instalado En Las Configuraciones Entonces Si Dice Usted Que Todos Los Productos Apple Se Van A Tener Que Actualizar Me Imagino Que Entra Buenos Aportes Lo Que Nos Ha Hecho Luis Porque Nos Ayuda A Ver Cómo Funcionan Otras Aplicaciones ¿Verdad? Bien Fíjense Por eso Es Importante Lo Que Hablábamos Con Natanael ¿Verdad? El Tema De La Segmentación Dependerá De Muchos De Los Objetivos Que Usted Quiera Conseguir Lo Que Quiera Lograr Con Esa parte Ahora Cuando Ya Hablamos De Las Métricas Facebook Ads Nos Ofrecen Informas Detallados Que Nos Permiten O Que Nos Van A Permitir Medir Con Precisión Nuestras Campañas Y Cuando Hablamos De La Viralización Las Campañas Hechas En Facebook Ads Permiten Que Nuestros Anuncios Sean Mostrados A Los Amigos De Los Fans En Nuestras Páginas Y Esto Facilita La Aceptación Del Anuncio Porque Los Us Pueden También Visualizar Amigos Que Nos Siguen Y Lo Que Equivale A Una Buena Por Supuesto Recomendación Ustedes Se Han Fijado Que Cuando Ustedes Van A Seguir Una Página Nueva Les Aparecen El Montón De Circulitos Así Y Son Las Fotitos De Todos Los Que Son Amigos Suyos Que siguen Esa página Entonces Eso es parte De Porque Así Funciona Porque Andamos Buscando El Tema De La Privacidad También ¿Verdad? Porque No Le Vamos A Así Como Está Pues La Situación Todos Tenemos Temor Que Por Ese Medio Pues Nos Vaya Pasar Algo De Una Estafa O Que Vayamos A Poner Un Dato Que Nos Puede Hacer Ojo Para Alguien ¿Verdad? Que Nos Quiera Hacer Daño O Algo Así Amiga Por Ejemplo Que Ella No Tiene Facebook Porque Cuando El Facebook Salió Ella Imagínense Imagínense Hace Cuánto Ella Trabajó Para El Alcalde Este Que Se Llamaba El Norman Quijano Cuando El Norman Quijano Fue Alcalde Ella Era Básicamente La Mano Derecha De Este Alcalde Entonces Obviamente Imagínense Cuánta Gente Tiene Rencías De Empleados Hablo Hasta De Los Empleados Públicos De Esa Época La Acosaban Cuando El Facebook Todavía No Tenía Tantas Políticas De Privacidad Ella La Acosaban Y La Amenazaban Y Ella No Sabía Quiénes Eran Pero Y Por Facebook Y Como Ella Tenía Fotos De Sus Hijos Y Todo Obviamente Se Asustó Y Por supuesto Cerró Todas sus Redes Y Juró No Volver A Abrirlas Y A La Fecha No Las Abierto Y El Hijo Mayor De Ella Ya Están Grande Ya Está En La Edad De Que Ya Va a Querer Tener A Saber Cómo Va a Ser Ella Porque Ella Bien Así En En Ese Aspecto Porque Siempre Ha Estado Como Cerca De La Parte De Gobiernos Y Entonces Pues Obviamente Tiene Temor Pues Porque Mucha Gente No La Quería Por Su Forma De Liderar Etc Entonces Es Bien Complicado Pues Que Todo El Mundo Esté De Acuerdo Con La Forma De Liderar De Alguien En Un Trabajo Y Ustedes Saben Que En Ese Medio Pues Existen Los Sindicatos Y Todo Ese rollo Y Entonces Fue ¿Verdad? ¿Qué Es Una Campaña En Facebook Ads Ya Casi Se Va A Terminar El Tiempo Así Que Voy A Tratar De De Avanzar Para Poder Dejar Terminada La Presentación Miren Una Campaña Es El Conjunto De Anuncios Con Un Objetivo Para Hacer Una Campaña En Facebook Debemos Estructurar Correctamente Para Que Nuestros Anuncios Tengan Un Mejor Rendimiento Cuando Una Campaña Está Correctamente Estructurada Podemos Medir Los Resultados Podemos Probar Diferentes Tipos De Públicos Para Que Podamos Identificar Cuáles Son Los Que Nos Traen Mejores Resultados Y Eso Es Lo Que También Podrían Hacer En El Caso Del Trópico Nathanael Este Identificar Como Bueno Quienes Son Los Públicos Que Más Se Acoplan A Mi Segmento Quienes Son Los Otros Que No Muchito Pero Más O Menos Y Los Otros Que Tal Vez Nada Pero Podríamos Ver Si Conseguimos Algo De Por Ahí Y Hacer Una Campaña Simultáneo Para Estos Tres Públicos Y Medir Cuál Es El Que Mejor Le Trae Resultado Por supuesto Que Debería De Ser El Que Tiene Mejor Segmentado Pero Algo Puede Agarrar También De Los Otros Grupos Y A Ir Viendo También Lo Que Muchas Marcas Hacen Muchas Marcas Porque De Repente Dicen Voy a Tener Mi Versión Gama Alta Y Voy a Tener Una Versión Económica Porque Saben De Que Quieren Llegar A Un Segmento Más Amplio Hablemos De La Bimbo Por Ejemplo La Bimbo Ustedes Saben Que El Producto De La Bimbo Tiene Un Cambiante Y Cambiante De La Bimbo Contra Otros Marcas Que Hizo Sacar La Versión Económica ¿Cuál Es la Versión Económica De Bimbo A ver Si Saben ¿Cuál Es la Versión Vamos A ver Si Ha Logrado Llegar Al Público Bimbo A ver ¿Cuál Es la Versión Económica De Bimbo De La Bimbo ¿Saben Luis Sabe Adivinando Adivinando El pan Monarca Adivinando Dice No Ese es Si Es el pan El pan El monarca Y ahora Tiene Dobladitas También Las tortillas Tienen Pan Tostado Creo Y bueno Han sacado Su versión Económica Precisamente Pensando En llegarle A los dos Segmentos Que no Le llegaban Y no Le llegaban Porque Ahí Estaba El Zuli Porque Estaba El ¿Cómo Se llama El Sinaí Estaba El Lido Y No Hay Varios Entonces No Dijeron No Podemos Dejar Descuidado Ese Público Sacaron Su Versión Económica Y el Monarca Entonces Pero es Por eso Porque Identificaron Que hay otro Público Objetivo Algo Considerablemente Amplio Y Dijeron Le Lleguémosle Y fue Que le Llegaran Entonces Eso También Podría Ser Natanael Que Ustedes Identifiquen Un segmento De otra Gama Digamos Y que Puedan Sacar Como Yo Conozco El Hotel Y yo Me Recuerdo Que El hotel Al principio Solo Tenía La Hala De Habitaciones Por ejemplo La Hala Izquierda ¿Verdad? Y después Ahora Tienen Camino Hasta el Fondo Y tienen Todas Las Habitaciones Como De la Hala Derecha Que Para Para Mi Gusto Son Más Bonitas Que Las Que Son Más Antiguas Entonces No sé Si Le han Hecho Alguna Remodelación A Estas De Estaba A Las Más Antiguas Pero Yo He 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 Antes Hace Años Años Cuando Mi Mami Todavía Vivía Mi Mami Era de San Miguel Mi Mami Cada vez Que Íbamos A ver A su Familia Nos Quedábamos En Ese Hotel Pero Todavía Estaban Solvesas Y Nos Quedábamos En Esas Entonces Yo Me Recuerdo Cómo Eran En Aquel Entonces Y Si siguen Igual Por ahí Podría Ser Como Una Parte De Bueno Esta Ala Se La Vamos Tema Del Cuco Ahí Si Tengo Un montón De Años De No Ir Pero Se Podrían Hacer Como Paquetes Pensando En Un Público Extranjero Y Pensando En Otro Público Local Se Me Ocurre No Se Si Todavía No Se Si Lo Tienen Así Natanael No Se Maneja Así Se Maneja Como Bien Genérico Un Precio Específico Ya Sea Nacional O Extranjero Y No Por Paquetes Pero La verdad Es Una Muy Buena Idea Tomar Su Consideración Y La Trabajar Para Poder Plantear Esa Forma De Trabajarlo De Tanto El Público Local Como Extranjero Porque Si Me Parece Una Muy Buena Idea Si Porque Acuérdese Que El Extranjero Es Como Más Eventual O Es Más Ocasional Digámoslo Así En Cambio El Local Es Un Pistiente Permanente Pues Permanente Media Todo eso Ya no hay cupo Para el carnaval Ya está lleno Fíjense que Ya están Ahorita Ya están Reservando Las habitaciones Porque Si Están Con Un Mes Ya vienen Preguntando Cuando va a ser El carnaval Ajá Y cuando va a ser El último Fin de noviembre Siempre Vea Sí Último Sábado De noviembre Siempre Entonces Igual Como se Tiene El carnaval Interno Entonces La gente Va al carnaval Y Igualmente Se hospeda Ahí en el hotel Entonces Ya está Un poco Reservado Casi 50% De las Habitaciones Para ese Día Igual Como la Alcaldía Alquila Perdón Reserva También Estas Habitaciones Eso También Consume Más Porque La Alcaldía Ya reservó Como 30 Habitaciones Creo Para ese Día Por las Orquestas Que Trae Y Todo Entonces Eso También Consume Bastante De De Lo que Está Disponible Ah Ya le iba a preguntar Yo ¿Y para Quién Reserva Tanto? Ya Al día Me había Enojado ¿En qué Se estaban Gastando El Pisto? Sí Sí Es Para Las Arquedas Que Llevan El Grupo Abajo Más Les Vale Ok Bien Ah Por eso Le digo Entonces Importante Como Poder Pensar ¿Verdad? A mí Se me Ocurre Así A lo Loco Yo No Trabajo Ahí Usted Sabe Más El Movimiento Pero Podría Ser Como Una Opción ¿Verdad? De Tirar Como Bueno Obviamente En el Carnaval Pero Usted Es Una Temporada Alta Y Ahí Pues Sí Vea Quizás Nos Vamos Parejo ¿Verdad? Porque Sabemos Que Lo Local Llega Pero De San Miguel Entonces Podría Ser Como Una Opción ¿Verdad? Decir Bueno Si Reservan Con Tanto Tiempo De Anticipación Tal Vez Se Podría Hacer Un Paquete Especial Y Ya Pasada La Fecha Ya Va A Costar Tanto Y Eso También Llama A La Acción De Que Reserve Uno Con Mucho Mucho Anticipación Y Que El Hotel Antes Del Uno De Noviembre Ya Esté Topado ¿Verdad? Podría Ser También Una Opción De Decir Si Reserva Ya Te Va A Costar La Noche 100 Dólares Pero Si Ya Después Del Uno De Noviembre Te Va A 150 Por decirle un Ejemplo Entonces Eso llama La Acción De Bueno No Me He Decidido Si Voy A Pero lo Voy a pagar Ya Y Si Al Final Ya No Puedo Ir Pues Le Regalo La Noche A Alguien O Se La Vengo A Alguien Y Que La Vayan Usar Para No Perder Mi Dinero O Dar La Opción Al Cliente De Si Avisa Con Anticipación Que Para También Fidelizar Porque Los Clientes También Valoran Esa Parte De Consideración De Parte De Las Compañías Bien Nos Apuramos Y Vamos Con La Parte De La Estructura Ya Les Comparto Acá La Estructura De Una Campaña Como Pueden Ver En La Imagen Cómo Estructurar Una Campaña Acá En Esta Parte Bueno Se Los He Querido Más O Menos Demostrar Con Un Dibujito La Estructura De La Campaña De Facebook Tiene Como Estos Tres Niveles Verdad Que Es La Campaña El Conjunto De Anuncios Y Este La Parte También De Los Anuncios Entonces En La Parte De La Campaña Es Formada Por Todos Los Anuncios Que Vamos A Publicar Con Un Determinado Objetivo Estos Anuncios Obviamente Cuando Hablamos De Campañas Hablamos De En Uno O Varios Conjuntos De Anuncios Entonces Que Son Los Conjuntos De Anuncios Acá Como El Nombre Lo Dice Pues Es La Agrupación De Varios Anuncios De Nuestra Campaña Si Hay Más De Uno A Ese Conjunto De Anuncios Vamos A Colocarle Un Presupuesto Un Periodo Y La Segmentación Que Necesitamos Para Alcanzar Nuestros Objetivos Si Hay Otro Conjunto De Anuncios Vamos A Hacer Lo Mismo Ya Vamos A Elegir Cuál Es El Presupuesto Para El Segundo Conjunto Cuál Es El Período Que Va A Durar Y Cuál Va A Ser El Segmento Que Voy A Atacar Y Si Hay Un Tercero Lo Mismo Verdad Y El Anuncio Ya Es Cada Uno De Los Mensajes Publicitarios Que Están Dentro De Esta Campaña Y Cada Uno De Ellos Puede Tener Diversos Formatos Para Que Todos Juntos Alcancen El Objetivo Que Determinamos Y Puede Ser Que Uno De Esos Objetivos Sea Llegarle A Un Público Uno Llegarle A Un Público Dos Y Llegarle Un Público Tres Verdad Y Pero Todos Pueden Ir En Secuencia Buscando Como Ese Objetivo Ahora En Esta Parte También Aquí También Les Explica Otra Parte De Cómo Se Puede Estructurar La Campaña Debe Tener Un Solo Objetivo Publicitario Por Ejemplo Traer Tráfico A Nuestro sitio Web Entonces Ya Después Que Tenemos El Objetivo Es Que Definimos El Presupuesto Y Un Calendario Para Cada Conjunto De Anuncios Entonces Debe Tener Novedad La Segmentación La Ubicación Y La Puja También Es Configurar El Nivel De Conjunto De Anuncios Cada Conjunto De Anuncios Puede Tener Varios Anuncios Con Distintas Combinaciones De Imágenes De Textos De Botones De Llamadas A La Acción Enlaces O Videos Eso Es Para Cuando Nosotros Estamos Hablando De Una Campaña De Una Empresa Entonces Eso Es Importante Que La Estructura De La Campaña En Facebook Este Organizada Entonces Por eso Es Que Tiene Esos Tres Niveles Estamos Actualizando La Estructura De Campañas Para Que Las Audiencias Para Que La Ubicación De Cualquier Campaña Se Determine Al Nivel De Conjunto Entonces Estos Ajustes Tienen Que Estar Al Nivel Del Anuncio Entonces Este Digamos Es Un Cambio Sutil Pero Importante Para Ayudar A Los Negocios A Seguir Las Prácticas Recomendadas Para Anunciarse En Facebook Mover Las Audiencias La Ubicación A Nivel Conjunto De Anuncios Ayuda También A Los Anunciantes A Mantener Esos Ajustes Consistentes En Todos Los Anuncios De Un Grupo Entonces Esto ¿Qué Hace? Hace Más Fácil Probar Diferentes Creatividades Enlaces Imágenes Copias Videos Fotos Etcétera Frente A Un Mismo Presupuesto Frente A Una Misma Audiencia Frente A Una Misma Ubicación Y De Este Modo Los Anunciantes Pueden Ver Que Contenido De Anuncio Funciona Mejor Para Cada Conjunto De Anuncios Que Creen Y Pueden Tomar Decisiones Informadas Sobre El Anuncio Específico Que Usen En Su Campaña Entonces Algunas Prácticas Recomendadas En Esta Parte Podría Ser De Repente Crear Un Conjunto De Anuncios Para Cada Audiencia Por Supuesto Y Para Probar Diferentes Este Para Probar También Diferentes Audiencias Pues Que Es Lo Que Le Decía Natana De La Es Importante También Probar Con Diferentes Audiencias Con Diferentes Publicidades Diferentes Anuncios Diferentes Precios Diferentes Paquetes Ya Entonces Para Hacer Esto Efectivamente Deberíamos De Mantener Digamos Consistentes Todos Los Otros Ajustes Del Conjunto De Anuncios Y De Ese Modo Si Un Conjunto De Anuncios Le Va Mejor Que A Otro Sabremos Que Es Porque La Segmentación Pues Si Es Mejor Y No Por Otro Factor ¿Verdad? Entonces También Esto Nos Va A Determinar Las Audiencias Que Más Responden Y Reducida La Posibilidad De Que Los Conjuntos De Anuncios Compitan Entre Ellos Por La Misma Audiencia Si Buscamos Tres Audiencias Distintas Ahí Vamos A ir Viendo Quién Es La Que Más Nos Compra O Con La Que Más Funciona O Con La Que Más De Resultados Nos Da Otra Podría Ser Otra Práctica Podría Ser Crear Múltiples Digamos Nuestro Sistema Puede Optimizar El Envío De Acuerdo A Las Variables En Imágenes En Videos En Textos O En Enlaces Y Usar Creatividad Y Contenido Que La Gente Realmente Quiera Ver Crear Anuncios Que Sean De Verdad Relevantes Para La Audiencia Específica Ubicación Y Objetivo Del Negocio O sea Revisar El Rendimiento De Los Anuncios Y También Identificar Los Anuncios Que Tengan Como Una Tasa De Conversión Baja Considerar Pausas De Estos Anuncios Y Crear Creatividades Adicionales Para De Repente Testear Si Estas Variaciones Rinden Mejor Si Hay Que Cambiar O Se Cambia Pues Pero Hay Que Ser Creativo Y De Ahí Pues Para Ir Cerrando Un Poquito Ya La Estructura De La Campaña De Facebook Ads En Seis Pasos Podría Ser Lo Primero Definir Bien Mi Objetivo Que Es Lo Que Estábamos Hablando Con Nathanael Hay Que Definir Bien Los Objetivos De Ahí Hay Que Definir Bien Al Público También Definir Bien Perdón Determinar Bien Nuestro Presupuesto Escoger El Periodo De Publicación Elegir Donde Se Va A Mostrar El Anuncio Y Hacer Una Prueba A Y Una Prueba B Cuando Definimos Bien Nuestro Objetivo Lo Primero Que Debemos Determinar Es ¿Cuál Es? ¿Qué Es lo Que Quiero Lograr? Un Objetivo Bien Definido Va A Determinar El Tipo De Anuncio Que Debemos Crear Para Conseguir Los Mejores Resultados Entonces Facebook Ads Nos Da Algunas Opciones Dentro Del Embudo De Ventas Para El Tipo De Anuncio Que Queremos Crear Puede Ser De Después Que Seleccionamos Nuestro Objetivo La Herramienta Nos Orienta A Crear El Conjunto De Anuncios De Acuerdo Con El Objetivo Ya Establecido Y De Ahí Viene La Parte En Donde Voy A Definir A Mi Público Es Aquí Donde De Segmentar Bien Al Público Que Queremos Alcanzar Seleccionar Las Características De Nuestra Audiencia Con Cuidado Pensando En Nuestro Buyer Persona Y La Generalidad De Los Usuarios A Los Que Le Quiero Llegar Si Vamos A Hacer Más De Un Conjunto De Anuncios Escogemos Un Público Diferente Para Cada Uno De Ellos Así No Corremos El Riesgo Que Nuestros Anuncios Compitan Entre Sí Porque Lo Que Queremos Es Llegarle A Más Gente Y Ahí También Determinar Bien El Presupuesto Aquí No Podemos Determinar Entre Elegir Un Presupuesto Diario O Más Bien Aquí Podemos Determinar Elegir Un Presupuesto Diario O Un Presupuesto Por Conjunto De Anuncios Especificar Lo Máximo Que Queremos Gastar Y Ahí Ya Continuamos Y De Ahí En Cuatro Escoger Periodos De Publicación Aquí Definimos Bien Cuáles Van Hacer Los Periodos En Que Vamos A Publicar La Campaña Puede Ser A Partir Del Momento Que La Terminamos Y La Programamos Y De Ahí Elegir Dónde Se Va A Mostrar El Anuncio Podemos Elegir Dónde Va Aparecer Si En La Sección De Noticias O En La Columna Derecha O En La Llamada O En El Botón De La Llamada La Acción Lo Mejor Es Que Escojamos Como Distintas Ubicaciones Así La Probabilidad De Que El Público Lo Vea Es Mayor O Si Lo Queremos Poner También En La Red Social Y También En El Sitio Se Hace Y En El Sexto Paso De La Estructura Hacer Una Prueba A Y Una Prueba B La herramienta Nos Permite Esta Opción Entonces Hay Que Utilizarla Sobre Todo Cuando Recién Empezamos A Hacer Publicidad En Nuestra Porta Forma Así Vamos A Conocer Mejor Al Público Que Alcanzamos Y Podemos Aprovechar Esta Información Para Futuras Campañas Ahora ¿Cuántos Anuncios Debe Tener Una Campaña Y Con Esta Lámina Ya Vamos Terminando ¿Cuántos Anuncios Debe Tener Una Campaña Esta Es Una Pregunta Que Todas Las Empresas Se Hacen Cuando Empiezan A Hacer Marketing Digital Por Más Que Tengamos Un Objetivo Bien Definido Un Único Anuncio Nunca Va A Ser Suficiente Para Que Tengamos Éxito En Nuestras Campañas Debemos Crear Por Lo Menos Un Conjunto De Anuncios Aunque Ese Conjunto Tenga Solamente Dos Anuncios Pero Hay Que Crear Un Conjunto El Número Ideal De Anuncios Para Nuestra Campaña Es Algo Que Solo Nosotros Vamos A Poder Responder Pero Puedo Decirles Más O Menos Que Hacer Para Que Puedan Descubrir Cuál Es El Número Ahora Siempre Va Depender Amplio Rango De Edad Tiene Que Hacer Un Anuncio Diferente Para Cada Grupo De Personas Definitivamente No Puede Trabajar Con El Mismo Anuncio Si Es Para Adultos Mayores Y Si Es Para Adultos Jóvenes No Se Puede No Va A Seguir Igual La Forma Como Se Dirige A Un Anuncio De 20 Años De Que A Uno De 50 Años De Edad Recuerde Que El Éxito De Los Anuncios Está En La Personalización Que Lo Que Siempre Les He Dicho Vean No Podemos Deshumanizar Para Empezar Pero La Personalización Siempre Vende Entonces Esto Es Algo Que Debemos Considerar Bastante Ah No Pero Es Que Me Va A Salir Más Alto El Costo Que No Se Que Si Pero No Podemos Utilizar Los Anuncios Que Voy Utilizar Para Mi Público De Una Edad Más Joven Que Para Mi Público De Una Edad Más Alta No Podemos No Nos Va a Dar El Resultado Que Queremos Para Unos Va a Ser Llamado De Acción Para Otros No Va a ser Nada Más Que Un Anuncio X También Debemos Considerar Los Distintos Anuncios Para Cada País O Región Diferente A La Que Nos Dirigimos Vaya Por Ejemplo En El Caso Alexander Que Quiere Conseguir Digamos Inversores Para Sus Proyectos De la ONG Va A Tener Que Hacerlo Dependiendo También De Los Países Que Quiere Involucrar Ya Entonces Ahí Es Donde Va a Pensar Alexander Por Ejemplo Si Me Voy A Ir Al Sur Voy A Hacer Esto Y Si Me Voy A Hacer Esto O Entonces Porque Hay que Tomar En Cuenta Cada País Cada Región Diferente A Si Nos Dirigimos A Tres Regiones A Tres Países Diferentes Entonces En Su Anuncio Tiene Que Haber Términos Regionales Es Algo Que Debemos Tomar En Cuento Todo Dependerá Luis Alexander Tiene La Palabra Si Fíjese Que Con Respecto A Lo Que Usted Menciona Es Bien Interesante Por El Siempre Están Ahí Luchando Por Ver Quién Es El Mejor O Quién Domina Ciertas Industrias Y Eso Lo Puede Usar A Su Favor Correcto Porque De Esa Manera Pues Nosotros Hemos Visualizado Que Países Como China Corea Y Japón Que Son De Continente Asiático Están Interesados En Invertir En Tecnología Aeroespacial En Latinoamérica Pero Especialmente En Centroamérica Porque Ellos Consideran Que Es Un Punto Estratégico Por El Hecho De Que Se En En Justo En Medio De Lo Que Es El Norte Y El Sur Le Quieren Ganar Estados Unidos El Problema Es Que Estados Unidos Pues No Le Conviene Tener Cerca Especialmente A Países Como China Y Por Lo Tanto Pues Ellos Siempre Están Ahí Buscando La Manera De Entrometerse Para Que Esos Países No Hagan Inversión Correcto Que Se Apuren Entonces Dígale Que Le Den La Plata Que Si No Se A Ir Con China Pues A Ver A Ver Que Si Porque Al Final Pues Tiene Que Ser Una Relación De Ganar Ganar Correcto Pero Es Uno De Los Métodos De La Negociación Verdad Que Ambas Partes Ganen Si Pero Con Respecto A Lo Que Es China Como Tienen Un Régimen Un Poco Más Autoritario Verdad Por Su Sistema Político Pues Ellos Casi Siempre No Tienen Ese Pensamiento A Diferencia De Los Coreanos Y Los Japoneses Entonces China Dice Yo Gano Y Usted Pierde Yo Gano Porque Yo Tengo El Poder Y Yo Pongo El Dinero Entonces Antepongo Mis Beneficios A Los Digamos A Los De La Otra Parte Si Es Bien Interesante ¿Cómo? Por Eso Le Digo Imagínese Usted Tiene Una Gran Ventaja Y Al Mismo Tiempo Un Gran Trabajo Porque Si Usted Tiene Que Elegir Por Supuesto Al Ganar Ganar El Mejor Postor Todo Va A Depender De Cual Sea El Objetivo Y De Su Público También Solo Así Se Va A Poder Definir Como El Número Necesario En El caso De Su Empresa De Anuncios Para Tener Los Resultados Que Usted Espera Entonces Si Ustedes Se Fijan La Estructura De Una Campaña De Facebook Ads Es Bien Importante Para Que Puedan Ustedes Crear Una Campaña Eficaz Que Pueda Por Supuesto Proporcional Los Mejores Resultados ¿Verdad? Porque Eso Es Lo Que Todos Buscamos Con Este Tipo De Campañas Tener Resultados Diferentes Obviamente Dicen Ahí Un Dicho ¿Verdad? Que Si Usted Quiere Resultados Diferentes Hay Que Hacer Cosas Diferentes Pero Si Usted Hace Más De Lo Mismo Que Puede Esperar Lo Mismo Entonces Estas Herramientas Y Estas Tecnologías Han Venido A Ayudarle A Las Empresas Pero También Hay Que Saber Las Utilizar Entonces A Veces Nos Toca Leer 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 Y También Yo Miren Yo Los Invito De Verdad A Que Cuando Puedan Yo Como Mi Ocio Lo Ocupo Viendo Tutoriales Si Yo Les Contara Cómo He Aprendido A Usar Todas Las Plataformas No Me Creería En El Tema Por Ejemplo Docencia Porque Como Eso Me Gusto Y Cuando Ya Salí De Bachillerato Me Puse A Estudiar Esto Y Realmente Me Dediqué Mucho Tiempo Al Área Comercial Y Todo Pero Ya Del 2015 Para Acá Si Estaba Trabajando En Una ONG Siempre En El Área Comercial Porque Coordinaba Un Programa Y Hay Ventas Y Hay Servicios Y Todo Pero Era Coordinadora De Un Programa Educacional Disafor Y Digamos Y Me Dediqué A Solo Dar Clases Pero Siempre Estaba En Conjunto Como Con Las Universidades Y Con Mis Trabajos Fijos Ahora ¿Por qué Les Cuento Esto? Porque A raíz De Esto Es Que Yo He Tenido Que A Fuerza Después De Estar Con Las Dos Cosas Y Entre Menos Tiempo Disponible Tenía Menos Trabajo Me Daba La U Entonces Yo Dije Este Es Mi Momento Y Justo Empezó La Pandemia Y Pues Tocó Pues Aprender A Usar Zoom Aprender Usar Teams Aprender A Usar Mix Aprender A Usar De Todo Y Y Todas Las Aulas Virtuales Que Utilizo Son En Moodle Otras Son En Classroom Otras Bueno Y Todo Lo he Aprendido Viendo Tutoriales Porque En La Mera Pandemia Ninguna Universidad Podía Capacitarnos Más Que Nos Mandaban Los Enlaces Ahí Véanlos Y Aprendan Y Así Aprenden Entonces Yo Les Recomiendo Que En Sus Tiempo Libres De Verdad Vean Tutoriales Hagan Prácticas Y Van A Ver Como De Repente Con La Teoría Más Eso De Verdad Que Le Va A Funcionar Y Lo Van A Poder Aplicar En Sus Trabajos O En Sus Negocios Propios Bien Ya Terminamos La Presentación Les Cuento Quedamos Al Día A La Espera De Lo Que Digan En La Institución Mañana O El Viernes Para Ver Si Vamos A Finalizar Viernes Y No Olviden Hacer Su Evaluación Final Nos Y También Natanael Que Estuvo Muy Activo Muchas Gracias Y Los Demás Este Por lo Menos Me Contestaron En Presente Así Que Les Oí Las Voces Y Con Mónica Que También Nos Saludamos Y Con El Viernes Voy a Saludar A Otros Para Oírles Las Voces Ahí Que Hoy Si Los Muy Calladitos Pero Si Los Invito A Que Se Sigan Formando Y Que Sigan Informándose También Les Voy a Compartir En Este Momento El Whatsapp Esta Última Presentación Y Nos Quedamos A la Espera De La Información De La Empresa A ver Que Nos Dicen Gracias Francisco Y Ahí Vemos Si No Pasa Mayores Todo Esto Yo Creería Que El Viernes Estamos Terminando Y Si No Hay Que Esperar A ver Que Nos Dicen Gracias Jonathan Gracias Carmen Por Las Manitos Nos Vamos A Acar Hasta Aquí Pasen Feliz Noche Se Cuidan Y Como Siempre Un Placer De Compartido Estas Dos Horas Con Ustedes Váyanse A Descansar Y Disfruten Su Asueto De Mañana Me Voy A Quedar En El De Mañana Se Cuida Mucho Feliz Noche Buenas Noche Buenas Noches Buenas Noche Buenas 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 Gracias por ver el video.